Ayúdala en esta villa, viva la Vizierta de Carmen Ayúdala en esta villa, la Vizierta de Carmen viva Ayúdala en esta villa, ayúdala en esta casa Ayúdala en esta villa, ayúdala en esta casa Ayúdala en esta villa, viva la Vizierta de Carmen Ayúdala en esta villa, la Vizierta de Carmen viva Ayúdala en esta villa, ayúdala en esta casa Ayúdala en esta villa, ayúdala en esta casa Ayúdala en esta villa, ayúdala en esta casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!